La figura de Carlos Alonso, presidente del Cabo Insular de Tenerife, es bien conocida por todos. El gran número de responsabilidades que le han sido encomendadas desde su llegada a la gestión pública hablan de la excelencia de su formación y de su capacidad de resolución. Un hombre al que no le tiembla el pulso cuando se trata de defender a esta isla y los intereses de los tinerfeños y tinerfeños. Lo hemos visto recientemente en su firme actuación con la ley turística, con el desarrollo del puerto de la Cruz y en un tema tan sensible y preocupante como el de la sanidad, en el que no ha dudado de posicionarse a favor de la calidad de vida de los tinerfeños aunque eso le haya supuesto enfrentarse al gobierno de Canarias. Yo hoy voy a compartir con ustedes una reflexión inacabada desde Tenerife de lo que debe o podría ser el futuro de las islas. No me voy por tanto a centrar en la isla de Tenerife. No voy a aprovechar esta tribuna para hablar solo de Tenerife, sino voy a intentar hablar del conjunto de las islas. Y lo hago desde luego desde Tenerife porque no puedo olvidar mi posición como presidente del Cabildo y como tinerfeño, pero lo quiero hacer expresando mi posición, mi opinión de lo que debería ser el futuro de Canarias. Y decía que es una reflexión inacabada porque yo creo que lo que debemos hacer en este punto es contribuir a todos a la reflexión, no solo del que hoy les hablan, sino intentar enriquecer aún más el debate sobre algo que en mi opinión no está resuelto, que es la cuestión canaria. La cuestión canaria como problema que se ha planteado a lo largo de la historia, que ha permitido en distintas soluciones, en distintas etapas, contribuir sin lugar a dudas a un desarrollo importante de las islas, que sea un territorio de atracción, la gente que viene a las islas, quiere vivir en las islas porque son una tierra de desarrollo, pero no cabe duda que, sobre todo la parte esta final del siglo XX y principios del siglo XXI, pues yo creo que todavía no hemos completado de resolver. Yo creo que la cuestión canaria sigue estando sin resolver completamente. Y me voy a detener en tres elementos que me inducen a pensar así. Tenemos un modelo económico que si ya tradicionalmente ha estado desequilibrado porque estaba muy orientado hacia el monocultivismo históricamente, en tiempos más históricos la agricultura, ahora más recientemente la prestación de servicios turísticos, la crisis ha demostrado que incluso podemos tener un mayor desequilibrio. Un mayor desequilibrio que se sustenta en que tenemos el sector de la construcción que junto al turismo protagonizaba el desarrollo y el crecimiento económico en los últimos años, y que por hoy está en una situación prácticamente de debilitamiento absoluto, con unos niveles de desempleo muy importantes, con un nivel de actividad muy reducido. Un sector público que también ha contribuido al crecimiento económico de las islas, con la contribución a la dotación de una serie de infraestructuras, y también a la prestación de unos servicios que se han ido construyendo junto a la democracia, en la mejora de servicios sanitarios, servicios educativos, servicios de sociedades modernas, pero que ha llegado, en mi opinión, a un límite en la situación actual desde el punto de vista de su financiación. De forma que no creo que podamos esperar, del lado del sector público, una gran contribución a la creación de empleo. Tampoco del lado del sector de la agricultura, que en sociedades modernas sigue teniendo una participación importante desde el punto de vista estratégico, y en el caso de Canarias de manera particular también en el terreno paisajístico, pero no es el sector que está llamado a contribuir de manera decisiva a reducir los niveles de desempleo. Las sociedades comparables a la nuestra, tienen un porcentaje en la población ocupada que oscila entre el 4 y el 6%, y por tanto no debe ser, no creo que deba ser o vaya a ser el sector que termine reduciendo nuestro grave problema de paro. Lo mismo ocurre con el sector industrial, que ha terminado cautivo, por decirlo de alguna manera, de su mercado local. Al final la industria en Canarias existe fundamentalmente porque abastece al mercado regional, y las posibilidades de su desarrollo están confinadas, limitadas por algunos desarrollos, como puede ser, por ejemplo, importante, yo creo, que puede ser el del gas, pero no creo que tenga capacidad en sí mismo, en el marco actual, de responder al enorme reto que supone reducir las tasas de desempleo. Por tanto, un modelo económico descarnado, muy orientado a la actividad de servicios vinculados al turismo, que es el que realmente a corto plazo tiene capacidad para crear empleo. Es un entorno además con una tasa de paro insoportable de más del 30%, el 33% son los últimos datos de la EPA del último trimestre del año pasado, y que además está en un contexto todavía de crecimiento importante de la población activa. En el periodo de mayor crecimiento económico, 2000-2007, en Canarias, la población activa creció casi en esos 7 años en 250.000 personas. Incluso en el periodo de crisis, en el periodo entre 2007 y 2013, siguió creciendo la población activa en 100.000 nuevos efectivos, que supone un reto formidable para una economía que tiene un desequilibrio tan importante desde el punto de vista sectorial, y en paralelo un crecimiento de la población activa, es decir, el número de personas que están buscando trabajo, con además una tasa de paro tan importante. Por tanto, ese escenario es el que me lleva a mí a decir, a plantear que la cuestión canaria no está resuelta. Es decir, el entramado de marco institucional que en sucesivas etapas hemos ido desarrollando, no parece que sea suficiente a día de hoy para resolver ese problema. Tenemos que desarrollar nuevas propuestas. Y por eso creo que este debate, y por eso he querido dedicar la conferencia de hoy a esa cuestión, yo creo que para nosotros es principal. Yo creo que necesitamos cambiar profundamente de orientación de nuestro modelo económico. Y para eso se tiene que producir una reflexión importante en la sociedad canaria respecto a nuestro modelo económico. Lamentablemente, el contexto en el que se produce esa reflexión no induce a ser muy optimista sobre ese debate, sobre esa reflexión. En primer lugar, porque también el contexto económico no favorece esa gran revisión. El hecho de que las instituciones, las administraciones, las propias empresas estén en un contexto de tanta debilidad, no creo que sea el caldo de cultivo adecuado para programar o pensar una revolución en el modelo económico de Canarias que permita salir adelante. Se está orientando más bien el debate hacia un mero quizá maquillaje de la reforma del REF que ajuste determinados elementos a los cambios que se pueden producir, sobre todo en el marco comunitario, en el marco europeo, y sin entrar en profundidad a definir lo que hay que cambiar. ¿Qué orientación tenemos que tener de nuestro modelo productivo? También hay otro elemento que a mí me parece que está limitando la posibilidad de tener esa reflexión, y es que a pesar de la gran crisis que tenemos, el contexto político no es favorable a los acuerdos. Tenemos un clima político que no está favoreciendo que nos pongamos de acuerdo con los que hay que ponerse de acuerdo, o los que se tienen que poner de acuerdo con nosotros, no se pongan de acuerdo con nosotros, tanto monta, monta tanto. Y eso a pesar de que si uno analiza recientes encuestas que se han realizado en Canarias sobre ese clima político, la mayor parte de la población está de acuerdo en que nos pongamos de acuerdo. Es decir, es favorable a tener una posición de pacto, de acuerdo, de consenso para los grandes temas. Yo no sé si una vez más, pero en esta vez sí, me parece que la política está detrás de los deseos de los ciudadanos, y eso en muchas ocasiones es lo que ha provocado y está provocando, ha venido provocando una desafección de la clase política, por muchas razones también, pero yo creo que esta también es principal. Y debemos de buscar la fórmula para propiciar esos acuerdos, porque si no, junto con la situación de pandemia, la situación de crisis, yo creo que lamentablemente la reforma del REF se quedará en un mero maquillaje. Y no es la receta que, en mi opinión, ahora necesitamos para provocar un nuevo desarrollo de las islas y resolver lo que yo llamaba al principio la cuestión canaria. En otras épocas sí nos hemos puesto de acuerdo. Además, siempre ha habido en cada una de esas reformas, por llamarlo de alguna manera, una gran idea, un gran elemento que ha movilizado esa reforma y que ha permitido avanzar sustancialmente los niveles de desarrollo de las islas e ir solucionando la función canaria. El REF del 72, pues, básicamente estuvo detrás de esta reforma de principio de unidad de mercado en Canarias, cada una de las islas, hasta el 72, tributaba y recaudaba de manera independiente, en la fiscalía indirecta, y con el REF del 72, pues, se logró ir dando pasos que han ido evolucionando a lo largo del 70 para lograr que Canarias fuera un solo mercado, que no fuera el resultado de siete mercados independientes, sino que tuviera cohesión y tamaño suficiente para que las empresas que se instalaran o que se desarrollaran en las islas pudieran acceder a un mercado ahora de 2.200.000 habitantes, 2.200.000 consumidores, y no mercados fragmentados en cada una de las islas. Esa es la idea que está detrás del REF del 72, junto al principio de fiscalía indirecta baja, que permitió, pues, un desarrollo importante, una cierta industrialización de las islas canarias al albur de ese REF, por ejemplo, en el caso del tabaco, o en buena parte de la industria agroalimentaria de las islas. El REF del 74 viene a reemplazar esa pieza que nació en el 72 con otros elementos, ¿no? Y detrás de ese REF, en mi opinión, básicamente lo que viene a desarrollarse es la idea de la compensación de handicaps, que es una idea que nace fundamentalmente al albur de la entrada de Canarias a España y después de Canarias en distintas fórmulas en la Comunidad Europea y que, de alguna manera, viene a trasladar al escenario comunitario, al escenario español, la necesidad de que a Canarias y a sus sectores económicos, como consecuencia de los factores de la insularidad, hay que establecer una serie de medidas para compensar su situación de insularidad y de alejamiento. De ahí surge el Estatuto Permanente, surge la reforma de todos los apartados económicos del REF del año 94 y eso permite tener unos apoyos al desarrollo de determinados sectores que permite, como digo, compensar la actividad económica de determinados sectores de actividad económica en las islas. De mismo modo, también hay una pieza importante, desde luego, en el año 94, que es la Reserva de Inversión Canaria, que ayuda, siendo uno de los problemas que fundamentalmente se produjo en el final de los años 80, al principio de los años 90, en la financiación empresarial, que ayuda a la financiación empresarial, capitalizando los beneficios en el destino de la inversión empresarial, lo cual permitió un proceso de financiación de las empresas, el proceso productivo de las empresas, mucho más saneado que el que existía con anterior. Y eso ha derivado en el mantenimiento de determinados sectores, agrícolas e industriales fundamentalmente, y una financiación importante de los procesos de inversión de las empresas. Bueno, ya estamos en el año 2014, con una estructura económica descarnada, como les señalaba Juan anterioridad, intentando obtener un nuevo REF, detrás del cual no veo una gran idea, es decir, no veo un gran objetivo. Es verdad que, más allá de determinadas modificaciones puntuales en el régimen económico fiscal, nos aparece una figura, que es la de la bonificación de las cuotas en la seguridad social, que podríamos calificar como gran idea, es decir, como un vehículo nuevo dentro del REF, que permite cambiar el gasto fiscal, que hasta ahora el REF tenía orientado hacia la financiación empresarial, fundamentalmente a través de la reserva de inversiones, hacia el apoyo, la subvención, la financiación, en el desarrollo del otro factor productivo fundamental, que es el trabajo. Tenemos una tasa de paro elevadísimo, vamos a ayudar a la contratación a través de la bonificación de la contratación, por tanto, a reducir los costes fiscales en sentido amplio de la contratación. La cuestión es saber si esa medida, que por otro lado es la que más reticencia, esa gran idea de la que más resistencia está generándose en la discusión con el gobierno del Estado, es suficiente para provocar un nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo de desarrollo que contribuya a resolver la cuestión canaria. Yo creo que no, yo creo que además de la financiación, de la ayuda, las ayudas a la contratación, debemos incorporar nuevos elementos al modelo. Hasta ahora el REF ha estado muy orientado, como señalaba antes, como elemento principal a la financiación de la compensación de los hándicaps, entre todos aquellos sectores que, en consecuencia de su actividad en las islas, pues tenían costes adicionales, de transporte, de escala, de fragmentación, y estamos hablando de determinados sectores productivos, como son los de industriales y los del sector primario. Y creo que el REF ha adolecido, no ha tenido suficientes elementos de apoyo que orienten la actividad económica en las islas hacia la exportación. Creo que esa, no sé si es la gran idea que puede tener el REF en el futuro, pero es una idea que hay que explotar, y hay que debatir, por eso decía que mi reflexión está inacabada, porque yo creo que tenemos entre todos que aportar elementos de discusión y debate para completar ese régimen económico y fiscal, y que esta reforma del 2014 no sea una reforma fallida, en el sentido de que no propicie nuevos instrumentos para el nuevo desarrollo económico de las islas. Apuntes a esa gran idea, es decir, ¿qué contribución puede hacer a yo a esa necesidad de esa gran idea para el REF, esa necesidad de fomentar la exportación? Pues aspectos que están vinculados, por ejemplo, a la energía. Canarias pierde aproximadamente un tercio de su ahorro nacional bruto, es decir, el conjunto del saldo entre las operaciones de consumo y las operaciones de inversión, un tercio de ese ahorro nacional bruto va destinado a pagar la energía que importamos. Por tanto, es una salida, antes se decía una salida de divisas, se decía cuando yo estudiaba economía, importante la economía canaria, que no permite financiar el desarrollo económico de las islas, porque al final termina pagando renta a operadores, a agentes económicos exteriores. Es un tercio exclusivamente del ahorro, eso es enorme, porque un tercio de nuestro ahorro lo dedicamos a comprar energía a agentes económicos del exterior. Sabemos que tenemos un gran potencial en la producción de energías renovables, pero no hemos sido capaces de desarrollarlo. Todos los días tenemos incluso noticias e información que nos dan, nos dicen de fracasos en ese objetivo, algunos provisan por el Estado, a la hora de tratar a Canarias como si fuera otra región continental, en materia de primas o de incentivos a la energía renovable, otras que vienen derivados de los errores que ha cometido el gobierno de Canarias en la asignación de potencias, asignación de nuevos proyectos de energía renovable. Yo creo que nosotros tenemos en materia de energía una gran suerte, y es que el coste de producción de energía renovable es bastante inferior al coste de producción de energía convencional. Bastante inferior. Por tanto, algo que en otros sistemas puede convertirse en un déficit, es decir, que apoyando la energía renovable está apoyando una energía menos eficiente desde el punto de vista de los costes internos, frente a una energía convencional, hidráulica, nuclear, etc. En el caso de Canarias no es así. Por tanto, hay un margen económico importante para poder propiciar el desarrollo de este tipo de fuentes de energía. No tiene sentido que hoy en Canarias la energía convencional esté más ayudada que en la energía renovable. Y eso es así. Dado que el coste de producción es muy superior en Canarias del kilovatio hora producido con energía convencional y se le compensa hasta el valor de mercado, pues la prima, la ayuda que recibe la generación convencional en Canarias es enorme. Y, por tanto, hay margen de ganancia para, ayudando a la energía renovable a desarrollar una menor dependencia de la energía. Y eso también es la importación porque de manera inducida reduce, por tanto, el ahorro que se va a hacer fuera. Pero tenemos, hemos tenido dos grandes dificultades que hay que resolver. Esa es parte de la discusión que hay que hacer. Uno es la territorial y la otra es los mecanismos de asignación de potencia. Es verdad que estamos en un territorio complicado con figuras de protección distintas en las distintas islas y distintos suelos. Es verdad que los sistemas también de generación son frágiles con problemas en el transporte y en la distribución y, por tanto, la asignación de potencia tiene que hacerse de manera cautelosa. Pero yo creo que debemos saber hacerlo mejor. Y tenemos que tener capacidad para ayudar a los inversores a desarrollar nuevos proyectos de energía renovable en las islas. Desatascando proyectos en problemas territoriales y buscando otros mecanismos de asignación de potencia de renovables en las islas. Y si ahí la ley del REF puede ayudar, a lo mejor es un momento de reflexionar sobre eso y apoyar esa mejora. Creo que también nosotros tenemos que tener algún instrumento dentro del régimen económico fiscal que apoye la inversión de empresas canarias en el exterior. no digo que sea la reserva de inversiones de canarias pero si es un instrumento fiscal la normativa comunitaria lo permite que ayude a que las empresas canarias instalen establecimientos permanentes instalen capacidad de producción y de comercialización en países terceros. Porque esa es la base fundamental de la exportación de tener una red de comercialización producción ventas en países terceros. Fundamentalmente la costa occidental y el REF debería de incorporar algún elemento que también permita ayudar a las empresas a través fundamentalmente de la inversión para hacerlo así. Creo también que el régimen económico fiscal en sentido amplio es decir el conjunto de instrumentos de apoyo a la economía de canarias deberían de incorporar medidas que aumenten la movilidad de los estudiantes de canarias y de los estudiantes de países terceros para que vengan a estudiar a canarias. El desarrollo de la movilidad tanto en estudios universitarios como estudios de grado medio de estudiantes canarios y estudiantes de países terceros cercanos que vengan a canarias y nosotros vayamos a esos países a estudiar a formarnos puede ser un elemento importante de desarrollo de un mercado que tenemos que impulsar al mercado cercano al mercado de exportación. Eso puede ser también una medida creo que debe ser una medida que favorezca el desarrollo económico de la CIC. Creo también el mismo tenor que tenemos que ser más agresivos en lo que son medidas económicas del red en relación con la conectividad. Ya la propuesta que ha hecho el Parlamento introduce una medida muy interesante que es la posibilidad de hacer reducciones fiscales a las empresas aéreas que instalan bases en las islas que instalan actividad aviones como avión base en Tenerife en Canarias y es una medida interesante que debe ser propiciada que debe ser apoyada además ayudada con medidas como puede ser extender a países terceros las bonificaciones al transporte que hoy tenemos los residentes hacia Península. Eso permitiría reducir el coste de transporte y aumentar el tamaño del mercado para que las empresas que quieran las empresas de transporte que se conecten con el continente occidental africano puedan tener más clientes más pasajeros y de esa manera aumentar el tamaño del mercado y por tanto las relaciones económicas con nuestros países terceros cercanos. Es decir aumentar extender las ventajas de la bonificación del transporte aéreo para pasajeros y el transporte marítimo a países cercanos no solo hacia Península. Creo que también debemos de buscar medidas que fomenten la posición de Canarias como centro para la concentración del tráfico de datos del tráfico de internet en la costa de la ciudad 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 saben que el Cabildo viene desarrollando un proyecto de telecomunicaciones en Tenerife y en Canarias por extensión en los últimos siete años un proyecto de Alix que ha situado un data center que ha permitido la conexión de cables que provienen de la costa occidental africana el próximo que va a amarrar en la sigla va a ser este año en Tenerife el cable AC estamos trabajando en un proyecto educable submarino con América Latina y la posibilidad de que nosotros podamos apoyar el desarrollo del sector TIC concentrando el crecimiento que sin lugar a dudas va a tener la costa occidental africana en materia de uso de telecomunicaciones es un factor importante para nosotros para nuestro crecimiento en un sector que no pesa en el sentido de que los costes de transporte no tienen relevancia en donde hay mucho capital humano porque trabaja sobre todo en empleo cualificado y en el que puede ser un sector importante de futuro para la sigla incorporar medidas también para hacer crecer el sector TIC creo también que por parte de la Unión Europea se tiene que poner más énfasis en utilizar el papel de Canarias al igual que el resto de regiones periféricas como frontera activa en este lado del Atlántico a través de los proyectos de cooperación en donde a pesar de que en el próximo periodo en el periodo 2014-2020 va a haber un aporte importante de la Unión Europea que me parece que no es suficiente puede ser la gran contribución que la Unión Europea puede dar al desarrollo de Canarias el apostar por que que Canarias sea el principal territorio de cooperación para el desarrollo de proyectos desde la Unión Europea con la costa occidental africana y eso es un puente perfecto para el desarrollo de la exportación el desarrollo de la inversión el desarrollo del flujo de personas entre Canarias y la costa occidental africana esos son apuntes no me atrevo a llamarlo o a señalar que tenga mayor concreción a la necesidad de que el régimen económico fiscal contenga una gran idea que propicie un mejor desarrollo de las islas que junto al apoyo a la creación de empleo impulse la creación de nuevos sectores en las islas y no solo incluya como hasta ahora medidas que permitan compensar los hándicaps los sobrecostes de la actividad económica en las islas esa es la reflexión que quiero que se haga y me parece que no se está haciendo para evitar vuelvo a repetir que esta reforma es una reforma fallida que el año 2014 no tengamos el red que necesitamos para los próximos 20 años quiero señalar al final de mi intervención pues una serie también de cuestiones quizá más tipo político pero que también me parecen interesantes en relación con lo que acabo de mencionar o que acabo de decir y se refieren al método señalaba al principio de mi intervención que creo que la cuestión canaria no se ha resuelto que todavía tenemos problemas muy importantes en las islas que hay que resolver a través de un debate y la propuesta de medidas nuevas en relación con las islas y la impresión que tengo es que ni en Madrid ni en Barcelona perdón ni en Madrid ni en Bruselas tienen esa percepción yo creo que en Bruselas piensan que el programa de Canarias ya está resuelto que es un gran esfuerzo al final de los años 90 perdón al final de los años 80 al principio de los años 90 y que a partir de ahí lo que ha habido son meras adaptaciones en donde hay un traje que es el traje comunitario que se adapta de manera sencilla al problema canario al principio nos arreglaban las mangas la postura de la chaqueta nos cerraban también la cintura para ver que todo quedara bien y ahora yo creo que lo único que hacen es subir el dobladillo es la única adaptación que nos están haciendo a la situación particular de Canarias porque piensan que ya el traje ya nos queda bien y lo único que hay que hacer es subir o bajar el dobladillo en función de lo que convenga en Madrid pasa otro tanto de lo mismo la visión que yo tengo la impresión que yo tengo es que ya en Madrid piensan que tenemos suficiente y además el problema canario se confronta con un debate que a nivel del Estado se está produciendo sobre la centralización descentralización del Estado y a veces el problema de la particularidad canaria se confunde con el problema de de querer más autonomía de querer más capacidad de decisión es decir un debate a la catalana y nuestro debate no es el debate a la catalana no es el de necesito capacidad de decisión para definir una nueva relación con el Estado como hace siete años ocurrió en el País Vasco la situación de Canarias no es esa en mi opinión la situación de Canarias es vamos a buscar una nueva solución para el problema que todavía sigue teniendo las islas de desarrollo económico y transitando por ese problema es probable que si necesitemos cambios en el marco estatutario y obviamente también en el marco del REF que parte del problema pueda venir por reservar un mayor nivel de autonomía a las islas que pueda pasar por ejemplo por una mayor gestión de los aeropuertos por una mayor gestión de los de la costa como elementos que permitan un mayor desarrollo de las islas pero creo que nos equivocamos los canarios si planteamos el debate a la catalana o si planteamos el debate poniendo delante la reforma del estatuto sin poner primero las ideas que queremos sacar adelante en la reforma de nuestro marco de desarrollo económico y porque además como ha ocurrido en otras ocasiones en el caso canario cuando más hemos avanzado es cuanto más acuerdo hemos conseguido con Madrid y con Bruselas y yo creo que esa es la línea que debemos de de seguir y como decía también en mi intervención es la que quieren los canarios que acordemos las cosas con Madrid y con Bruselas teniendo claro qué cosas queremos para nuestro futuro y esa es la primera tarea que tenemos que hacer y para eso hay que continuar esta reflexión inacabada que yo he dado hoy y hacer un pacto por el país por las islas y al final pues también tengo que decir que el que sienta que es un obstáculo a esa posibilidad de acuerdo yo creo que debe dar un paso a un lado eso también eso también es renovación de la política y es intentar que la política esté por delante de lo que los ciudadanos esperan de nosotros y por tanto hacer que la política sirva para lo que es para solucionar problemas no para crearnos muchas gracias desde luego el talante y el espíritu renovador con el que ha asumido la presencia del cabildo pues lo vamos a ir viendo ya estamos viendo realidades y desde luego es un lujo para Tenerife y es un lujo para nosotros y ahora si hablo también como formación política pues contar con una persona con la valía y la entrega de Carlos que bien podría estar siendo como funcionario de la Unión Europea posiblemente posiblemente no seguro con mucha más remuneración económica y luego con menos problemas pero el que haya decidido estar aquí y dejar una etapa de subida Tenerife para nosotros así que felicidades Carlos y estoy convencido que hoy ha ilusionado muchas gracias gracias